Música Entonces vamos a ver primero el día de hoy todo lo que son flujos y como se trabajan los flujos en Java Bueno, para comenzar a ver flujos uno de los primeros ejemplos que nosotros vamos a ver aquí es el uso de archivos los archivos por sí solos siempre van a requerir cuando tenemos nosotros un programa en Java cualquier programa de Java que nosotros hagamos aquí vamos a suponer que tenemos este programa si requiero conectarme para leer un archivo del tipo que sea un archivo de texto, un archivo de un documento entonces yo tengo que establecer un canal de comunicación tanto de salida como de entrada con ese archivo esto es necesario nosotros, si mi programa de Java va a escribir datos en un archivo pues tiene que tener una cosa que nosotros vamos a denominar como un flujo de salida un flujo de salida y si mi programa necesita leer datos desde un archivo necesitamos un flujo de entrada entonces, por eso vamos a ver este primer caso que es el tema de flujos con archivos y para poder hacer esto nosotros necesitamos pues una serie de clases que ya existen para el manejo de archivos ustedes van a ver en la parte de archivos déjenme les pongo que vamos a utilizar flujos especiales Java tiene una gama muy amplia de flujos para el manejo de flujos y entonces aquí vamos a utilizar unos que son especializados para archivos y otros que son generales cuando hagamos la persistencia de objetos pues vamos a usar también un tipo de flujos orientados a objetos o sea, hay flujos especiales entonces, bien primero que nada nosotros vamos a ver que todo lo que tiene que ver con entrada y salida siempre se va a dar a través de flujos entrada y salida es manejo de flujos si ustedes tienen vamos a poner aquí cualquier programa de Java vamos a decir este es un programa de Java y necesito establecer por ejemplo comunicación con el teclado cuando nosotros hicimos esto del teclado tuvimos que utilizar una entrada que se llama System In ¿sí? para el teclado cuando queremos sacar información en la consola esta es mi consola yo tengo que utilizar otro flujo que se llama System Out esto es básico ustedes lo han hecho en otros lenguajes en C existe la librería de I O punto H aquí nosotros vamos a utilizar una que se llama igual es Java I O ¿sí? estas son librerías de Input y Output pero no solamente las usamos para leer caracteres del teclado y escribir caracteres en la consola nosotros en muchas ocasiones vamos a necesitar hacer cualquier tipo de programa de Java que requiera leer datos por ejemplo de algún dispositivo ¿no? algún tipo de recurso vamos a llamarle por ejemplo imagínense aquí que tenemos una este es un programa que se conecta con algún dispositivo móvil ¿no? vamos a suponer que este es un iPhone o algún tipo de teléfono inteligente pues para que este programa se comunique con este necesita establecer un flujo de datos de entrada y también un flujo de datos de salida esto es importante si ustedes van a comunicar su programa y van a hacer que este programa genere algún tipo de documento que se va a imprimir en una impresora entonces necesitan un flujo de datos de salida a la impresora pero más allá vamos a pensar este programa además de estar en esta computadora pues este programa puede tener una IP más algún puerto ¿no? este programa puede estar levantado aquí y requiere comunicarse con algún otro programa que esté en otra IP en el mundo ¿sí? y el flujo nosotros lo vamos a establecer también un flujo de datos de entrada y un flujo de datos de salida los flujos ustedes los utilizan para muchas cosas si van a conectarse con un manejador de bases de datos también requieren establecer una conexión con un servidor entonces también necesitan flujos de datos flujos los flujos son base en todo tipo de comunicación la parte más básica que nosotros hemos estado viendo pues es el teclado y la consola pero aparte de esos existen flujos para todo de hecho ustedes cuando están navegando en internet están viendo algún video están viendo algún o escuchando alguna canción etc en realidad ustedes lo refieren como el streaming a veces hasta decimos el streaming está muy lento pues es exactamente el mismo concepto nosotros recibimos y enviamos información siempre que estamos navegando en internet a través de flujos entonces los flujos son un componente muy importante pues de todo sistema de todo tipo de programa porque pues actualmente la mayoría de los sistemas necesitamos comunicarnos con muchos recursos entonces los flujos son muy importantes de tal forma que un flujo pues lo vamos a ver como esta es una abstracción vamos a ver nosotros los tipos de flujos que hay pero es una abstracción es una forma de representar algo para tener un origen y un destino ¿sí? los flujos son un componente fundamental de la comunicación por lo tanto tenemos siempre un origen y un destino todo lo que sea entrada salida en un programa todo lo que sea entrada salida debe de darse a través de flujos y otros recursos ahorita vamos a ver primero los flujos pero después vamos a ver los filtros después vamos a ver los sockets y así sucesivamente vamos a empezar a agregarle ciertos elementos importantes a nuestros programas entonces aquí siempre estos los flujos establecen siempre un canal de comunicación de tal forma que en un flujo siempre hay un origen y siempre va a haber un destino y entre el origen y el destino deben de saber identificar con claridad para el origen cuál es su flujo de salida y en la contraparte del destino este se vuelve su flujo de entrada al revés en el destino el flujo de salida que es para este destino es el flujo de entrada para el origen entonces aquí va a existir un canal y los canales de comunicación nosotros los vamos a ver son los sockets vamos a ver cómo viaja la información cuando nosotros hacemos una comunicación con un archivo estamos estableciendo una conexión es decir vamos a hacer uso de un flujo para leer o para escribir o para ambos en el archivo eso es este en la en el primer ejemplo que vamos a ver entonces aquí bueno vamos a ver este esta representación tenemos el origen este es el origen y este es un programa vamos a decir en este caso es un programa de Java todos los lenguajes de programación deben de proporcionar alguna manera de manejar flujos todos 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 y aquí vamos a ver el flujo hagan de cuenta que esta es una manguera si las mangueras ustedes las han visto este bueno yo supongo que si han usado mangueras y que por dentro lo que lleva pues es un contenido ¿no? de agua lo que va dentro el flujo de agua nosotros vamos a enviar por dentro de este de esta manguera vamos a enviar bytes este es uno un concepto fundamental pareciera que lo que viaja hay no pues son a lo mejor caracteres imágenes objetos todo viaja en bytes todo son arreglos de bytes lo que pasa es que inclusive para el desarrollador esto es transparente ¿no? las capas de abstracción que nosotros vamos a utilizar sobre el el flujo nos van a facilitar mucho la vida no tenemos que estarnos peleando ahora sí con los detalles de la lectura en bytes por ahí vamos a hacer algunos ejemplos pero lo que va dentro del canal pues es es un así como en el agua dentro de la manguera aquí vamos a tener bytes ¿ok? entonces entre un origen y un destino cuando se hace una lectura cuando hay una lectura entonces para este origen para la lectura esto le representa un in o un input si lo quieren ver así ¿ok? en la contraparte nosotros vamos a ver que cuando vamos a escribir ¿sí? cuando yo voy a escribir mi programa va a escribir un flujo en algún destino pues esto se vuelve un out para mi programa es muy importante que lo identifiquen cuando es in cuando leo cuando es out cuando escribo ahora cuando nosotros hagamos un programa porque vamos a tener un programa de este tipo que tenemos de un lado un programa que acá recibe mensajes y el otro programa es que también recibe mensajes aquí tengo un programa uno y aquí un programa dos y entre ambos están enviando y recibiendo enviando y recibiendo entonces sí vamos a tener todos los roles aquí tenemos el out y acá tendremos el in ¿no? aquí tendríamos el out y acá tendríamos el in entonces es muy importante que ustedes ubiquen si su programa va a escribir en un flujo pues tienen que declarar una salida si su programa va a leer entonces tienen que declarar una entrada pero cuando hagamos un sistema distribuido en donde hay cinco programas y todos son capaces de hablarse unos con otros pues tienen que tener mucha claridad de cada uno donde tiene su flujo de entrada y su flujo de salida ¿ok? bien aquí vamos a ver entonces el conjunto de clases que vamos a utilizar para trabajar con flujos no vamos a ser ejemplo de todos de verdad es inmensa la cantidad de clases que existen dentro de la librería de Java y O para el manejo de clases de flujos pues son bastantes entonces vamos a usar algunos que son unos ejemplos que vamos a realizar para el manejo de archivos y también para el envío de información y la recepción de información ¿ok? bien primero vamos a ver estas dos clases que se llaman FileReader y FileWriter ambas clases se encuentran dentro de la librería de Java y O entonces este FileReader y FileWriter pues nos permiten establecer un flujo de salida y un flujo de entrada hacia un archivo si yo hago un FileReader es que voy a leer el archivo si yo hago un FileWriter es que voy a escribir en el archivo y existe con estos con el FileReader y el FileWriter métodos pues que son el Read y el Write para poder hacer la operación ¿no? nosotros vamos a hacer entonces un stream para escribir en un archivo bueno vamos a hacer unos ejemplos muy sencillos vamos a manejar el objeto File el objeto File viene también en la librería de Java y O y como su nombre lo indica el File me permite referirme o manejar archivos del tipo que sean cuando yo lo declaro como File y lo voy a asociar voy a crear una representación de un archivo con este objeto no vamos a usar el FileDescriptor pero también existen dentro de las muchas opciones que tenemos para el manejo de archivos pues algunos con descripción o con los datos particulares del archivo bien en este ejemplo que vamos a hacer primero se los explico y luego lo hacemos vean primero que nada hacemos el import de la librería porque esto es lo importante es por donde vamos a empezar este programa aquí no vamos a ver todavía el tema de crear una clase por ahora como vamos a entrar en el tema de flujos archivos filtros luego vamos a ver sockets nuestros programas van a ser más sencillos van a ser programas tipo stand alone porque vamos a estar probando muchas cosas pero después volveremos a la programación orientada a objetos a la parte en donde vamos a a ver voy a enviar objetos voy a recibir objetos voy a almacenar objetos voy a a a a recuperar si entonces este ejemplo lo que hace es copiar no literalmente este es un una clase con un método main que que hace copiar que es lo que vamos a copiar miren es muy importante que empiecen a ver que para el manejo de entrada salida todo lo que sea entrada salida salvo cuando es en la consola si cuando hemos hecho este system out print line pues no tenemos que estar haciendo el cacheo de excepciones ahí no pero siempre que estemos haciendo conexión a un archivo a una base de datos a un programa que está en otra computadora siempre que hagamos eso nosotros tenemos que manejar el cacheo de excepciones y esta i o excepción significa input output excepción si excepciones de tipo entrada salida entonces el throws es una opción y el try y catch es la otra opción nosotros vamos a usar muchísimo este manejo y cacheo de excepciones bien lo primero como les había yo comentado es declarar pues los objetos de archivo ¿de qué trata este programa? este programa tiene un archivo original y tiene una copia ¿sí? básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a crear un primer archivo y vamos a crear la copia de ese archivo por eso se llama el primero input file que va a ser pues un archivo de canciones y el otro va a ser el output file que va a tener la copia a este le podemos poner el nombre que nosotros queramos y luego vean tenemos estos dos objetos que son vean como aquí aparece ya el concepto de in el in sirve para hacer la lectura de datos ¿por qué yo necesito una lectura de datos? porque yo tengo un archivo que es una canción o sea este archivo que va a tener las canciones este de canción yo lo voy a leer voy a poner aquí mi programa este es mi programa este es el archivo de canciones .txt entonces yo necesito leer lo que tiene ese archivo por eso necesito un file reader este file reader lo voy a identificar con el objeto in mi file reader se llama in y luego voy a copiar el contenido de este en otro que aquí pues se llama salida y para copiarlo necesito un file writer por lo tanto voy a crear un flujo de salida que se va a llamar out este out me va a ayudar a escribir en donde en el output file vean este output file es este entonces pues eso es hacer una copia y luego tenemos esta variable de tipo entera c como ustedes se están fijando aquí nosotros tenemos un archivo de origen que es un archivo de texto bien los archivos de texto sin ningún problema los puedo leer como leyendo enteros vean ahorita vamos a ver el in read este es in read es el file reader ok in read me va a ir leyendo uno por uno todos los elementos todos los caracteres que están en mi archivo si y se los asigna a c ahora esto que hace es que va uno por uno ok que hace que lo va a estar leyendo mientras que esto es mientras que c sea diferente de menos uno ustedes habrán visto en los archivos cuando han manejado archivos en otros lenguajes yo supongo verdad que hay en cualquier archivo hay una cosa que se llama el eof si no lo han visto bueno siempre hay un delimitador al final de un archivo ese delimitador me permite saber pues que yo ya terminé de leerlo o sea esto ni siquiera lo vemos eso es una codificación que está hasta el final de un archivo cuando este lector de in read llega al final del archivo va a devolver un menos uno y de esa manera sabemos que ya llegó al final entonces mientras no ha llegado al final pues está leyendo 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 carácter por carácter y al mismo tiempo que lee que hace escribe si en donde escribe vean aquí in es canción txt y out es salida si entonces por un lado va leyendo y por el otro lado va escribiendo va leyendo carácter por carácter y lo va escribiendo en la salida cuando ya es el fin de archivo que hace cierra el flujo de entrada y cierra el flujo de salida ok entonces bien vamos a hacer este primer ejemplo en nuestro entorno bien voy a crear el proyecto de java ya vamos en el número 15 voy a poner el proyecto 15 ahí está y en este proyecto 15 voy a crear este programa que tenemos de ejemplo es un programita muy sencillo vean que le voy a poner que este se llama copia ¿no? lo voy a hacer aquí le voy a poner copia archivos ok le voy a poner un método main y listo ahí está ahora a este programa pues voy a empezar a hacer las declaraciones que se necesitan primero necesito poner dos objetos tipo file uno es el input file es el archivo de entrada este lo creo así voy a poner esto es igual a un new file y que es lo que tengo que poner para lograr este crear pues nada simplemente el nombre del archivo este se va a llamar canción .txt ok y con eso yo ya tengo el primer objeto tengo que ir incluyendo todos los elementos que yo necesito como voy a manejar varios varias clases de la librería de io entonces la incluyo toda hago el import java io y con eso ya puedo utilizar todos los objetos y los tipos de flujos que voy a usar voy a crear ahora uno de salida ok un archivo de salida que es en el que voy a copiar entonces este le voy a poner output output file y a este bueno pues le voy a poner aquí copia ¿no? por ejemplo copia ahí está bien una vez que tengo los dos archivos ahora lo que hago es crear un file reader y el file reader es para leer del input file entonces el file reader le voy a poner aquí in es igual a un new file reader vean en esta parte que siempre los flujos van asociados a un recurso en este caso el recurso es el el archivo al que yo me quiero conectar para hacerle lecturas por eso le voy a poner el input file ¿sí? el file reader no se crea así por separado asociado a nada siempre van a ir asociados a algún recurso entonces aquí yo tengo el new file reader asociado al input file y a ver este que tiene ah me va a marcar que necesitamos el try catch vean aquí desde ya me está sugiriendo que tengo que poner el throws o utilizar un try catch yo voy a poner el throws que es como está el ejemplo vean en el throws tenemos que hay varios varios posibles errores uno es que no se encuentre el archivo porque yo estoy tratando de conectar un flujo de lectura a un archivo entonces el tipo de error que yo posiblemente podría tener es un que no se encontró pero también está el io exception el io exception es un tipo de excepción más general que me va a permitir cachar como todo tipo de errores después veremos más a detalle por qué nos conviene especializar por qué manejar errores especializados aquí vamos a manejar este io exception es un tipo de error general cualquier posible error que el archivo no se encuentra o que el archivo o que yo no tengo permisos hay varios posibles errores para que yo no pueda leer un archivo y luego voy a crear el otro el file writer para poder trabajar con el archivo que voy a copiar este le pongo out este va a ser igual a un new este es un file writer un error común que cometemos es que como estamos trabajando siempre tenemos que tener entrada salida entrada salida a veces copiamos o asignamos mal o le creamos mal el tipo de flujo cuando vamos a escribir es un writer cuando vamos a leer es un reader ok y cuando es un writer yo lo voy a asociar al output file no al input file estos son esos detallitos medio engorrosos pero a veces nos generan errores si entonces yo ya tengo entonces mis dos archivos y mis dos flujos voy a hacer entonces la lectura de datos para hacer la lectura de los datos pues utilizamos este ciclo while mientras que c vean c va a estar haciendo la lectura de in quien es in es el file reader que le asociamos al archivo canción txt yo le pongo in punto y aquí vean yo puedo leer en enteros puedo leer este con un arreglo de caracteres puedo leer de varias formas pero voy a usar nada más este y finalmente voy a poner si esto es diferente de menos uno si diferente de menos uno ahí está si esto es verdad el diferente me va a comparar si entonces lo que sea que lea no importa mientras que sea diferente de menos uno voy a poner el out write y que es lo que voy a hacer pues voy a escribir c exactamente lo que acabo de leer lo leo lo escribo lo leo lo escribo finalmente cierro el filtro el flujo perdón el flujo de entrada le pongo in close con esto se cierra y también cerramos el de salida out close y listo ok ahora como vamos a probar este ejemplo porque es obvio que necesitamos hacer un archivo de canciones pues si entonces vamos a usar el fabuloso notepad o cualquier este editor de textos que ustedes quieran y en este vamos a crear una lista de canciones aquí vamos a poner las canciones sus canciones favoritas este pues pueden poner las que quieran una lista y ya una más bueno ustedes lo van a hacer más completito ok aquí lo único que voy a hacer es que voy a guardar este archivo lo voy a guardar y para guardarlo pues me voy a asegurar que sea un archivo de texto lo voy a poner aquí en la carpeta de perdón lo voy a poner de preferencia si aquí lo dejo en su carpeta y ahorita van a ver como lo como lo me lo llevo en algún sitio no aquí en este ok vean voy a guardarlo como canciones vean es muy importante que su archivo si sea de texto ok entonces lo guardo y ya que está mi mi archivo fíjense como lo voy a traer esto es muy importante yo estoy haciendo aquí el la asociación del input file a una canción txt que está en donde pues tengo que ubicar en donde se encuentra entonces me voy a traer esta de canciones txt fíjense como lo traigo de mi directorio externo lo copio y me lo voy a llevar al proyecto 15 dentro de eclipse no desde afuera sino desde aquí adentro y desde el directorio raíz proyecto 15 le doy pegar y aquí va a aparecernos este archivito de este lado vean este dentro del directorio proyecto 15 significa que esta canción que además no se llama canción se llama canciones que así le puse va a estar en el directorio de este proyecto si yo no lo pusiera ahí si yo lo dejo no sé en C o en cualquier otro sitio entonces si tendría que poner la ruta completa para este archivo ok bien ahora lo voy a ejecutar y luego a donde deberíamos de ir a buscar la copia vamos a ver este de canciones le puse con minúscula ok lo voy a ejecutar este no hace nada no dice ninguna cosa solamente va a correr bueno siempre y cuando no haya ningún error y luego pues vamos a ir a ver a donde fue que se fue si es que me generó una copia no como está en el directorio de mi proyecto pues yo me tengo que ir al workspace de eclipse a donde tengo mi proyecto 15 y aquí está la copia no sé si la alcanzan a ver pero es esta la voy a abrir para que vean vamos a ver si tiene exactamente el mismo contenido ahí está este se llama copia y tiene las mismas canciones que yo puse en el otro como ven entonces si hace copias de archivos ok si para poder hacer la lectura de datos desde un archivo y la escritura entonces ustedes podrían estar haciendo en lugar de un file reader estar haciendo un file input hacer uso igual para hacer la escritura utilizar un file output stream y este es diferente este es un tipo de clase para hacer lectura y escritura general vean vamos a ver estos ejemplos y este ya los iremos los vamos a empezar a hacer no estos este que lee datos este programa que lee datos vean también esta es una aplicación stand alone es decir es una aplicación que vamos a ejecutar tiene la siguiente forma de lectura primero que nada se establece un file input stream y este file input stream está asociado de nuevo a un archivo en txt y ahora si vamos a ver lo que es una lectura de bytes nosotros vamos a ver mucho este concepto del buffer o lectura bufereada si que es esto de una lectura bufereada un buffer y sobre todo que es un arreglo de bytes vean este es un tipo byte lo que estamos manejando un buffer hagan de cuenta que es un arreglo una pregunta nada más los dibujos que hago en la pantalla si los ven ok gracias ajá si es que aquí hago unas rayitas porque tengo un pizarroncito que bueno este es un buffer vamos a imaginarnos un arreglo si ustedes recuerdan lo que eran los arreglos pues este igual este es un arreglo de bytes entonces el buffer nosotros de hecho usamos muchísimo este tipo de lecturas bufereadas en el streaming en internet en que consiste la lectura bufereada nosotros tenemos aquí en este caso un archivo si este archivo pues va a tener un contenido y este contenido pues tiene una cantidad de bytes si cuando nosotros traducimos el tamaño de un archivo nosotros podemos saber cuántos bytes tiene este archivo con una lectura de numbytes aquí aquí tenemos una variable que me permite hacer eso entonces bueno ahora lo lo vemos pero yo tengo un archivo de entrada y que tiene una cantidad de bytes y un buffer de un tamaño dado como ven aquí el buffer es de tamaño 20 si este buffer me permite almacenar 20 bytes si que es eso de la lectura bufereada la lectura bufereada quiere decir imagínese el archivo que este fue un archivo muy grande y que tuviera 500 bytes si si yo voy a leer 500 bytes básicamente la forma de lectura que hace es me lee los primer bytes el segundo el tercero el cuarto y pues me lee los primeros 20 y ya no cabe cuando ya no cabe lo que hace es descargar el buffer eso es tener como un buffer es como la taza del baño literalmente su taza del baño si ustedes se han fijado que tiene un almacén de agua ese almacén de agua se va llenando se va llenando se va llenando cuando llega al tope pues ya no se puede llenar más y lo único que se puede hacer cuando ya llegó al tope es descargar pues esto es lo mismo ustedes el streaming que normalmente ven cuando están descargando videos canciones lo que sea en realidad están recibiendo lecturas bufereadas son flujos de bytes que vienen de pues en determinado número de bytes entonces no quiere decir que no puede leer todo el archivo lo que quiere decir es que lo va a ir mandando en por tamaños no por por este llena el buffer y lo envía llena el buffer y lo envía entonces aquí vean el archivo de entrada pues está manejado con un file input stream y luego este buffer se va a usar para hacer la lectura y el número de bytes es para calcular bueno pues cuántos bytes tiene el archivo y vean aquí dice el do while hace que numbytes sea el archivo de entrada read buffer en esta parte se asigna al número de bytes una cantidad que se va a leer del buffer este buffer este read buffer carga los datos que tiene en su capacidad de 20 ¿sí? entonces lo que imprime aquí en este ejemplo si ustedes ven en el system outright va a ser el buffer desde su desde la posición cero hasta el número de bytes ¿cuál es la posición cero? esta hasta el número de bytes lo normal si es que este fuera el caso de unos 500 bytes pues es que va a estar imprimiendo cada vez los 20 20 20 ¿sí? pero cuando esto cuando termina la lectura por ahí puede que quede un un espacio ¿no? o sea a lo mejor lee 1 2 3 y el resto queda vacío entonces aquí el número de bytes va a ser diferente ¿sí? entonces va a estar leyendo de a 20 en 20 en este caso lee de a 20 en 20 y se mantiene leyendo mientras siga leyendo de 20 en 20 cuando lo que ya leyó sean 3 4 o sea cualquier número o el mismo cero cuando sea diferente se detiene ¿sí? este es un tipo de lectura bufereada lee 20 si es igual se sigue leyendo lee 20 es igual se sigue leyendo lee 20 así sucesivamente entonces si en un punto que es el final del archivo lee 3 o lee 4 pues eso ya no es lo mismo que 20 y entonces se detiene ¿ok? esta es una lectura bufereada entonces vamos a ver este ejemplo cómo funciona y este es otro tipo de lector este no es un file reader este es solamente un file input stream entonces esta creo que esta si la puedo me la traigo para acá se llama lee datos ok entonces aquí voy a hacer otra clase más que se va a llamar lee datos tal cual y este lee datos pues ya nada más lo voy a pegar ahí está es este ¿no? que pusimos ahí por supuesto requiero hacer el import del file input stream este no es un file reader este es un file input stream y vean de nuevo voy a manejar excepciones aquí está el file not found esta es una posible excepción y el io exception ¿no? aquí vamos a hacer también el import del io exception ahí está bien entonces este programa pues nuevamente requiere de un archivo ¿no? que yo haga la lectura de un archivo y ese archivo lo pueda estar imprimiendo este system out este sistema si va a salir en la consola ¿ok? aquí no estamos haciendo una copia aquí simplemente estamos leyendo el contenido de un archivo y lo vamos a escribir en la consola entonces bueno me voy a conseguir un archivo que además necesito manejarlo como en txt y vamos a agarrar aquí cualquiera este archivo de txt que pueda yo este ¿no? consultas ahorita lo voy a a convertir no tiene nada a ver un segundo para traerme algo que tenga no sé este va 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 a traer alguna partecita para poder tener algo que manejar en txt que se va a ver horrible pero bueno aquí lo voy a poner en txt nada más este lo pego y lo guardo ¿no? y este le voy a poner en guardar ay perdón en guardar como no son las canciones le voy a poner arch nada más que es como estaba el otro o más o menos así estaba el otro entonces igual que en el caso anterior voy a ir a donde guardé este archivo que es en este de está aquí se llama arch lo copio lo copio del directorio tal cual y me lo llevo aquí al entorno en eclipse y nuevamente para que esto funcione bien lo voy a pegar desde la cabecera del proyecto 15 aquí le pongo paste y aquí está si es este arch txt y como lo cambió un poquito pues aquí nada más le cambio el nombre exacto que si tiene ok entonces pues vamos a probar que este ejercicio que este programita también funcione que tiene que hacer pues lecturas y va a tratar de escribirme lo que sea que haya leído en la consola entonces aquí lo ejecuto ahí está no claro con sus salvedades de los formatos pero vean va a sacarme el contenido de este entonces ojo aquí permítanme bueno yo lo necesito convertir de alguna forma que a mí me sirva más para que yo lo procese de mejor manera entonces hay muchos filtros pero nosotros vamos a usar filtros sencillos generales dos tipos de de filtros que son el filtro de datos de entrada el filtro de datos de salida el filtro que es de objetos y el filtro de objetos para la salida es decir si a mí me interesa a mí me puede convenir más manejar el flujo como datos en general sí o me puede convenir manejarlo como objetos como objetos es un fundamento muy importante en la comunicación en sistemas distribuidos en en los en las arquitecturas de sistemas distribuidos vamos a ver que siempre tenemos dos máquinas en la comunicación remota de dos máquinas que hay una máquina A y una máquina B y básicamente lo que intercambian entre ellas son objetos los objetos y son fundamentos de este flujo de con filtros en objetos son fundamentos de sistemas de objetos distribuidos o las arquitecturas de objetos distribuidos ustedes los van a ver estos se conocen como Object Request Broker o los ORBs ¿no? estos existen muchos tipos de Object Request Brokers que son arquitecturas de objetos distribuidos entonces el que nosotros contemos con un filtro que me permita manejar objetos es muy bueno porque yo puedo hacer eso puedo enviar objetos recibir objetos ¿sí? entonces bueno los filtros agregan esto una como un tipeado permiten que sea la lectura este pues pues adaptada ¿no? la lectura y la escritura aquí vamos a ver esta escritura de datos en un archivo usando filtros ¿sí? y para esta escritura de datos en un archivo vamos a utilizar el File Output Stream este tipo de flujo general que vimos que tenemos la opción de manejar no un File Writer sino un File Output Stream ¿ok? y este bueno pues aquí está el archivo que nosotros vamos a crear ¿sí? si en el File Output Stream cuando nosotros pasamos un archivo que no existe si no existe lo crea pero si ya existe si el archivo ya existe lo borra y escribe encima de él ¿ok? o sea esto es importante que lo sepa si ustedes querían mantener lo que tenía su archivo aquí no va a funcionar así claro hay maneras de hacerlo esto es este son estos detalles importantes de saber si el archivo no existe lo crea vacío por supuesto y si ya existe lo borra y le pone lo que ustedes le digan ¿sí? bien entonces primero se crea el flujo de salida al archivo y después se asocia un filtro este Data Output Stream este este es el filtro que yo le voy a asociar al flujo ¿sí? recuerden tenemos el flujo este es el flujo de salida este va a ser un flujo de salida pero al flujo de salida yo le estoy poniendo un filtro hagan de cuenta que le estoy agregando aquí como una capa encima a mi flujo de datos de salida ¿ok? bien y qué y qué es lo que hago finalmente pues yo estoy manejando este identificador del flujo con filtro se llama 2 es Data Output Stream eso es al que voy a usar para escribirle cosas ¿ok? cuando yo le pongo Write Int pues va a escribir hagan de cuenta que este es el archivo ¿no? al que va a salir pues escribe un 2 ¿ok? y luego cuando le pongo 2 Write Double este 2 nuevamente recuerden es el flujo ¿ok? o sea yo estoy tomando al identificador de flujo con filtro para hacerles la escritura entonces ¿de qué sigue? pues voy a escribir ese numerote 2.71 82 todo lo demás ¿no? y luego el que sigue el 3.14 15 y todo lo demás ¿ok? finalmente se cierra el filtro y se cierra el flujo ¿ok? lo único que debería de tener el archivo pues es esto que es un 2 que es un entero y que son dos flotantes esto es hacer la escritura de datos en un archivo usando filtros ahora en la contraparte necesitamos leerlo ya veríamos nosotros ¿por qué necesito que no lo puedo abrir directamente? ya veríamos ¿por qué no se puede abrir directamente? si es que lo puedan abrir la cuestión es si van a poder leer lo que ahí está ¿no? entonces tenemos este mismo archivo que recuerden tiene un 2 luego tiene un 2 punto unos numeritos ¿no? y luego tiene un 3 punto 14 etc ¿sí? bien con este otro ejemplo yo voy a hacer la lectura vean este file input stream lo que voy a hacer este este programa crea un flujo que se llama FIS hacia este mismo archivo este de acá ¿sí? y luego creo un una un filtro para leerlo es este D y S este filtro recuerden que agrega como una capa este filtro es un filtro de datos y ahora mi lectura me dice que va a ser así este se llama DIS ¿ok? DIS y este DIS que es el filtro está asociado al flujo ¿ok? entonces se crean las dos cosas se crea el flujo y se crea el filtro bien y luego voy a leer lo primero que hago es pues tengo esta variable entera de tipo n y leo con el DIS READ INT ¿qué estoy haciendo? pues estoy leyendo el primer elemento o sea lo que está aquí ¿sí? entonces además por supuesto que yo ya sabía que tenía que leer primero un entero si a mí se me ocurre leer cualquier otra cosa es un entero y dos tipos dobles entonces por ahí eso puede ser un problema si yo no lo leo correcto ¿ok? entonces aquí en n en n esta variable n va a tener un 2 ¿sí? con este DIS READ INT esto básicamente lo imprime en consola el 2 ¿no? y luego vean este ciclo FOR empieza en 0 y igual a 0 mientras que I sea menor que 2 en incrementos ¿qué va a hacer? pues va a ser la impresión esto es la impresión en consola de la lectura de dobles ¿cuántos dobles va a leer? si empieza en el 0 y termina en el 1 pues 2 dobles ¿no? este ciclo FOR va a leer el siguiente valor y el siguiente valor y al mismo tiempo que lo lee lo imprime en consola luego cierra el filtro y cierra el flujo ¿ok? entonces estos son dos programas uno para escribir en un archivo y el otro para leer de ese archivo ¿ok? lo voy a ejecutar rápidamente que ya se nos acaba el tiempo entonces primero hacemos el que hace la escritura este que se llama genera datos voy a mi entorno aquí voy a crear de nuevo una clase que se va a llamar genera datos y listo ¿ok? entonces en este pues simplemente pego todo lo que me traje ahí está este es nada más hay que corregirle las comillas y falla de lectura o escritura listo lo guardo este le voy a cambiar a datos ahí está listo y voy a traerme de una vez el otro que es el que me permite leerlos ¿ok? son dos programas por separado uno los escribe otro los lee ¿ok? entonces este se llama lee datos dos ay que creo que ya tenemos uno que se llama así bueno ahorita le vamos a poner otro nombre new class le voy a poner lee datos dos y listo este también lo pego le vamos a cambiar ahí que dice lee datos dos ahí está ¿ok? y este le puse datos nada más bien lo voy a ejecutar para que vean cómo funciona y aquí también tiene este detalle de las comillas y ya ¿verdad? bien entonces voy a ejecutar primero genera datos ¿ok? este vean debería de aparecer el archivo en el directorio de mi proyecto ¿ok? entonces lo ejecuto y luego pues no sale nada simplemente me voy al directorio de mi proyecto que debo de tener aquí en usuarios en este que es el proyecto 15 y aquí están vean los datos ¿ok? vamos a intentar ver qué tiene sale porque esa siempre es una curiosidad que tenemos como yo no sé cómo lo voy a ver pues me voy a ir a buscar aquí el blog de notas y con este blog de notas pues ahí están los datos ¿no? ya veremos exactamente por qué me está dando semejantes garabatos ¿no? entonces este es el que genera los datos ahora voy a ejecutar el que los lee ¿no? este debería de leer los datos que ya pusimos en ese archivo entonces lo voy a ejecutar y deberían de salirme en la consola ¿ok? y ahí están exactamente los mismos números que escribimos ahí están ¿por qué razón cuando yo lo genero o cuando yo lo trato de abrir yo no puedo ver esto? porque se están escribiendo como objetos el write-int escribe un objeto de tipo entero el write-double me escribe objeto de tipo entero y el otro también entonces básicamente lo que yo estoy escribiendo en el archivo son referencias de objetos ¿sí? y cuando yo los leo los estoy leyendo con un read-int y con un read-double es decir que estoy leyendo con el tipo correspondiente o sea los estoy transformando ¿ok? esa es la razón por la que en el archivo se ve bien raro pero aquí sí lo vamos a ver bien entonces bien esto es es